Capítulo 37 Una criada entre bastidores Ahora, rebobinemos un poco el reloj. Anne, extiende tu mano. Dijo Mía. Acababa de cambiar su vestido. Mientras se preparaba para ir a la fiesta, se dirigió a Anne y le puso una moneda de oro de belluga en la palma de la mano. Úsala como quieras. Dijo. En general, Mía era bastante ahorradora y prefería economizar siempre que podía. Al fin y al cabo, la extravagancia podía significar rápidamente su perdición. Además, una vez que se le ocurrió que cualquier cosa que comprara podría acabar en manos del ejército revolucionario, sintió un deseo mucho menor de comprar cosas. Su única excepción fue el dinero que le dio a su mano derecha y confidente, Anne. Sus acciones en la línea de tiempo anterior eran evidentes, pero incluso ahora había dejado a su familia para seguir a Mía hasta aquí. La intención de Mía era recompensar a su leal criada de todas las maneras posibles. Considera que estás de permiso mientras estoy en la fiesta. Puedes ir a la ciudad o quedarte en la residencia. Siéntete libre de hacer lo que desees. Hacía sólo tres días que habían llegado a Saint Noel, pero era posible que Anne empezara a sentirse cansada por la adaptación al nuevo entorno. Había casi una energía frenética en la forma en que se dedicaba a vestir a Mía. Aunque sólo sería un breve descanso, era una oportunidad para relajarse y refrescarse. Así que le dijo a Anne lo que creía que le permitiría a su devota sirvienta relajarse. Entendido, princesa Mía. Su deseo es mi orden. Me aseguraré de que se cumpla. En cambio, recibió una promesa entusiasta de compromiso, que la dejó rascándose la cabeza. Desde que se convirtió en la criada personal de Mía, la vida de Anne había dado un giro drástico. Aunque había estado enviando casi toda su paga a casa, ahora estaba libre de preocupaciones monetarias. Además, con el empleo de su hermana Elise como autora de la corte de la princesa, toda la familia podía permitirse un estilo de vida mucho más cómodo. Por estas razones, nunca se le ocurrió pensar que el dinero que Mía le entregaba estaba destinado al ocio personal. Me ha dejado a mí la decisión de su uso. Tengo que asegurarme de que se gasta bien. Desde su perspectiva, se le habían confiado monedas y tiempo, así como la misión de lograr algo con ellas. ¿Qué puedo hacer para ayudar a la princesa Mía? Reflexionó sobre la pregunta, intentando averiguar qué se esperaba de ella. La conclusión a la que llegó al final fue, por la más extraña coincidencia, exactamente lo mismo que Mía estaba tratando de hacer, establecer conexiones. Por supuesto, Anne no tenía forma de conocer a los estudiantes de la nobleza. Sin embargo, si podía conocer a las personas que trabajaban en la academia. Desde las cocineras y los jardineros hasta los supervisores de los dormitorios, todos los empleados eran plebeyos con los que podía relacionarse fácilmente. Los días que había pasado trabajando en el castillo le habían enseñado un hecho importante, un castillo no funcionaba solo. Necesitaba un ejército de personal para apoyar sus operaciones diarias. Su poder, en conjunto, no debe ser subestimable. Ya sea para ayudar a la princesa Mía a encontrar el amor, o para asegurarse de que pasa un buen rato en la academia, necesitaremos todo tipo de conexiones. Apretó el oro de belluga y se dirigió a la ciudad. Para los que trabajaban cerca de las llamas de la cocina, llevo aceite de caballo de primera calidad para sus manos resecas. Para los que trabajaban en los jardines, llevaba alimentos nutritivos para mantener su resistencia. De un lugar a otro, observaba el trabajo de la gente y les llevaba el tipo de cosas que más apreciaban. A diferencia de los nobles, que solían tener un excedente de posesiones personales, los plebeyos se alegraban incluso de los regalos más pequeños. Con tanta gente tan fácil de complacer, era una oportunidad que se podía aprovechar, y ella la aprovechó. Cuando terminó, ya tenía la mitad del oro con el que había empezado. Creo que eso es todo por ahora. Mientras paseaba por la ciudad, se detuvo frente a una tienda de ropa. Guau. Es tan bonito, sus ojos se fijaron en un vestido expuesto. Con el azul claro como tono base, tenía una encantadora sensación de inocencia adornada además con un estampado que evocaba un campo de flores primaverales. Hmm, es un vestido maravilloso, pero creo que es un poco grande para la princesa mía. Miró el precio y vio que era exactamente la cantidad que le quedaba. Tras un breve periodo de reflexión, optó por dejarlo estar. Al volver a la academia, han deja escapar un breve suspiro. Bien, tengo unas dos horas hasta que termine la fiesta. Pensó en volver a su habitación para hacer un pequeño descanso, pero cuando pasó por el patio, la visión de una chica allí la hizo detenerse. La chica miraba de un lado a otro, como si buscara algo frenéticamente. Su respiración era irregular y parecía estar a punto de llorar. Su cabello plateado le llegaba hasta la cintura y su piel marrón claro brillaba con salud. Estas eran las características de una minoría étnica del imperio, la tribu Lulú. Además, reconoció a la chica. No estabas, con Lady Tiouni, era la sirvienta de Tiouni, hija de los Rudolfon. El día de la llegada de Mía a Saint Noel, ella y Mía se habían topado con la pareja intimidada por un grupo de chicas nobles. ¿Pasa algo? Preguntó. La chica se volvió hacia ella con una cara llena de preocupación y asintió con la cabeza. Por favor. La señorita Tiouni. Está en problemas. Ayúdenla. Por favor, dijo con frases rotas en el idioma local, continenta. Liora Lulú nació en la región boscosa del imperio donde vivía la tribu Lulú. Todavía estaba aprendiendo la lengua común, el continenta. Normalmente, sólo eso la descalificaría para ser llevada a un lugar como Saint Noel, por muy buena doncella que fuera. Sin embargo, fue seleccionada. La razón, por desgracia, no era nada inspiradora. Se debió a la falta de competencia. Los Rudolfon no eran ni mucho menos ricos, y el mero hecho de enviar a su hija a Saint Noel ya suponía una carga para sus escasas finanzas. En virtud de una política introducida por Refine, la hija del duque Bellugia, la Academia abrió sus puertas no sólo a los más altos niveles de la nobleza, sino también a las familias nobles más pobres y pequeñas. La inscripción en sí misma era, por tanto, una posibilidad, pero no podían esperar ninguna ayuda monetaria. En consecuencia, los Rudolfon simplemente no podían permitirse pagar el costoso salario que requería una doncella veterana para acompañar a Tio Une. Sin embargo, había una razón más por la que había sido elegida. Liora, por favor, ten cuidado. No te hagas daño. Liora levantó la vista y descubrió que Tio Une había asomado la cabeza por la ventana. ¿Señorita Tio Une? Es peligroso. Por favor, no, se incline demasiado. Dijo antes de mirar el duro suelo. Era un largo camino hacia abajo. Si se caía, probablemente no se levantaría. Las dos habían sido encerradas en un lugar conocido como la sala de observación de las estrellas, que se encontraba en el último piso de la torre que se elevaba en el lado norte del edificio de la escuela. Al ser el lugar más alto dentro de los terrenos de la Academia, una vez que su única puerta estaba enrejada, salir era casi imposible. Aunque había ventanas, sus secuestradores se habían dado cuenta de que no podían estar tan locas como para intentar escapar en caída libre. Sin embargo, lo que sus secuestradores habían pasado por alto era la presencia de Liora. Nacidos y criados en el bosque, los Lules eran una tribu de gente extremadamente atlética. Empezaron a cazar a una edad temprana, y con habilidades como la de trepar a los árboles como algo natural para ellos, no tenían miedo a las alturas. Rápidamente se deslizó por la pared y, en poco tiempo, tuvo los pies en el suelo. Después de escapar, buscó la ayuda de la primera persona con la que se topó. La señorita Tione. «Está encerrada». Le dijo a Anne, que apenas podía creer lo que estaba oyendo. «Encerrada, ¿qué quieres decir, por quién?» Y, se preguntó, «¿Para qué? No sé. Me escapé. Pero sólo yo». Dijo, con la frustración evidente en su rostro. Luego, miró a Anne, la mirada de sus ojos acuosos desesperada y suplicante. «Por favor. Ayuda a la señorita. Tío Une. Sálvala. Por favor, está bien. Haré lo que pueda para ayudar». Para gran sorpresa de Anne, inmediatamente escuchó el sonido de su propia voz. Había querido dudar, pero las palabras se le habían adelantado. «Vaya, acepté sin pensarlo dos veces. Tal afirmación habría sido impensable para la Anne de antaño. Y ella sabía exactamente cuál había sido la causa de su cambio. La princesa mía ha confiado en mí para que ejerza mi juicio. A cambio, debo actuar de manera que se mantenga su buen nombre». Pensó en su pequeña ama, en su desbordante bondad y en su fuerte sentido de la justicia. Al hacerlo, sintió una creciente convicción de que si Mía estuviera aquí, sin duda habría hecho lo mismo. La princesa no toleraría ninguna duda ni permitiría ninguna vacilación. Para que conste, su suposición era realmente correcta. Si Mía hubiera estado allí en lugar de Anne, seguidamente se habría comprometido a ayudar a Tío Une. La bondad desbordante y el fuerte sentido de la justicia, además de ser producto de la imaginación de Anne, eran, por supuesto, completamente irrelevantes. El verdadero motivo de Mía era simple, era una gallina. Eso es todo. Temiendo la amenaza de la guillotina, no podría ignorar esa petición. Además, la idea de traicionar las expectativas de su leal criada pesaría demasiado incluso en su débil conciencia. Así que no tendría más remedio que tragarse sus reservas, apretar los dientes y maldecir los caprichos sardónicos del destino mientras iba a ayudar a su némesis mortal. En ese momento, las mentes de ama y sirvienta se unieron realmente. Sus corazones, sin embargo, no podían estar más separados. Guiada por Liora, Anne se dirigió al edificio de la escuela. Bajo el velo del anochecer, el interior de la academia era un lugar tranquilo, vasto y vacío. En ausencia de clases, pocos estudiantes decidían permanecer en los pasillos. Esta noche estaba especialmente desierta, ya que todos los estudiantes estaban en la fiesta, y sus asistentes esperaban en sus habitaciones o, como Anne, tenían permiso para vagar por la ciudad. Las instalaciones abandonadas del edificio de la escuela se convirtieron en el lugar perfecto para llevar a cabo una trama nefasta. Subieron y subieron por la escalera en espiral de la torre norte, hasta llegar a un estrecho pasillo. Había poca luz, y Anne apenas podía distinguir la sombra de algo que se movía al otro lado. Que, silencio. Se, cuidadosa. Son, guardias, guardias, cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, los vio claramente. Dos hombres estaban de pie frente a la entrada de la sala de las estrellas. Estaban demasiado lejos para que pudiera ver sus rostros, pero sus grandes figuras sugerían que una confrontación directa no sería prudente. Había oído que algunos asistentes eran expertos luchadores entrenados para proteger a sus amos, y podría haberse topado con dos de ellos. ¿Qué debemos hacer, por desgracia? Anne no era un artista marcial. No era aconsejable abrirse paso a puñetazos y patadas entre los dos hombres. Aunque no fueran luchadores entrenados, no tendría ninguna posibilidad. Con la violencia descartada, le quedaba la diplomacia, que en estas circunstancias también parecía una opción muy inestable. ¿Qué debemos hacer, qué hacemos? murmuró Anne, con un tono cada vez más angustioso. Entonces, de repente, una voz se alzó detrás de ella. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí, puedo ayudarlas, señoras? Tanto Liora como Anne dieron un salto y giraron sobre sus pies para encontrar a un hombre de pie sobre ellas. Problemas, supongo. Preguntó, mirando por encima de sus hombros. Eres, te vi con, el príncipe Sion, tú eres. Keithwood, verdad, les mostró una sonrisa amistosa. Es un honor saber que se ha acordado, señorita Anne. Espero que su Alteza esté bien. Dijo antes de volver su sonrisa hacia Liora. Y su amiga también es del imperio, ah, sí. U.M. Es la doncella de la hija del conde Rudolf von de las Tierras Exteriores. Su nombre es, Liora Lulu. Por favor. Ayuda a la señorita Tione. Tras informarse de la situación, Keithwood se cruzó de brazos y dijo en voz baja, dos por fuera, ¿eh? ¿Cuántos dentro, no sé? Pero estábamos. Encerradas dentro. Por cuatro personas. Hombres y mujeres, lo que significa que o bien se han dado cuenta de que has escapado y están vigilando también desde dentro, o bien han dejado a dos tipos vigilando la puerta y los otros dos se han ido a otra parte. En cualquier caso, mi Lord me asará vivo si se entera de que he dejado a dos damiselas en apuros a su suerte. Cuenten conmigo, señoras, ¿de verdad? Gracias a Dios. Y gracias a ti, ¿pero qué vas a hacer? Preguntó Ann, preguntándose si Keithwood tenía un plan en mente. Tal vez iba a acercarse sigilosamente y luego, hacer algo furtivo y, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a salvar a la buena señora de las garras del mal. Eso es todo. Respondió Keithwood. Su tono era tan despreocupado como siempre, pero su sonrisa mostraba ahora los dientes. El resto ocurrió de forma borrosa, y sólo cuando todo terminó Ann se acordó de ponerse la mano sobre la boca abierta. Keithwood se precipitó hacia los guardias, sus pasos eran inquietantemente silenciosos. Aprovechando ese impulso, clavó su rodilla en las tripas de uno de los guardias. El hombre se desplomó. A continuación, agarró el brazo del otro guardia, todavía congelado por el shock, y lo tiró al suelo. En el lapso de un suspiro, la batalla había terminado. U.M. Todos los asistentes masculinos pueden hacer cosas así. Preguntó una incrédula Ann. Ja. Digamos que soy un poco la excepción. Respondió Keithwood con una sonrisa irónica antes de añadir encogiéndose de hombros. Ayuda cuando tu jefe es un sentido de la justicia al que le crecieron piernas y empezó a caminar. Mientras los dos bromeaban, Liora se apresuró a pasar junto a ellos y abrió la puerta de un empujón. Señorita Tio Une, ¿está usted bien? Liora, ¿estás bien? Afortunadamente, cuando Tio Une salió de la habitación, se alegraron de descubrir que no se había hecho daño. Señorita Rudolf Bon, es bueno ver que está ilesa, tú eres la criada de la princesa mía. Cuando volví a mi habitación, mi vestido había desaparecido. Según Tio Une, cuando ella y Liora volvieron a su habitación, la encontraron saqueada. Los autores habían dejado un mensaje en el que les decían que fueran a la torre norte del edificio de la escuela, si querían recuperar el vestido. Eso es terrible. ¿Quién haría algo así? Lo más probable es que sean conocidos suyos o de su alteza. Respondió Keith Wood. Eh, ¿cómo es eso? Toma, encontré esto en uno de los guardias de afuera. Echa un vistazo. Keith Wood extendió un pañuelo bordado con un patrón que era inequívocamente el escudo del imperio Tearmon. ¿Cómo podría? Apostaría que eran sirvientes de nobles del imperio. El descubrimiento fue un shock para Anne. Creía que era obra de las chicas nobles que habían acosado a Tio Une el otro día. Me dijeron que me alejara de la fiesta, porque sería una desgracia para los verdaderos nobles del imperio. Su voz era suave. No había ira ni rabia indignada. Solo había una silenciosa tristeza en su expresión, mientras extendía el bulto de tela que llevaba junto a su pecho. Era su vestido, ahora hecho jirones. Increíble. Respiró Anne. Aún así, tomaste un gran riesgo. Sé que el vestido es importante, señoras, pero venir aquí solas? No es inteligente. Dijo Keith Wall, con los ojos entrecerrados de reproche. Tio Une respondió con un movimiento de cabeza y una sonrisa melancólica. Los Rudolf von no tienen los medios para proporcionarme varios vestidos. Luego, dejó escapar un suspiro resignado. Por eso te dije que no lo hicieras, Liora, pero terminaste por saltar por la ventana. No había necesidad de que te alteraras tanto. Dijo, mirando los restos de su vestido. Ya no tenía sentido salir rápidamente. Señorita Tio Une, los ojos de Liora no se apartaron de su ama, pero poco a poco, su labio empezó a temblar y se lo mordió para que dejara de hacerlo. A Anne le dolía el corazón por la otra criada. Ella sabía lo que sentía. Si ella hubiera estado en el mismo lugar. Si la que estuviera encerrada aquí hubiera sido mía. La pura angustia sería abrumadora. Abrió la palma de la mano, que contenía el dinero que mía le había confiado. Liora, por favor, ve a la tienda y compra un vestido. Aquí está el dinero. Sin pensarlo dos veces, apretó las monedas en la mano de Liora. Esto, es, la princesa mía me lo confió. Dijo, con la firme convicción de que mía habría hecho lo mismo. Mientras tanto, señorita Tio Une, vamos a maquillarla de nuevo. Su delineador de ojos está empezando a correrse de tanto llorar. Justo cuando Anne estaba a punto de ponerse a trabajar, Kithwell tomó la palabra. Hey, sólo un recordatorio amistoso. Como criada de su Alteza, estás segura de querer ayudar. Eh, ¿qué quieres decir? Su Alteza se encuentra en la cima de Tearmón y reina sobre todos los nobles del imperio. Si los que encerraron a Lady Tio Une aquí también son de la nobleza de Tearmón. ¿No sugeriría eso la posibilidad de que todo esto podría haber sido obra de su Alteza para empezar? Eh, Anne se rascó la cabeza, desconcertada por la propuesta de Kithwell. Saltemos por un momento a la otra línea de tiempo. En la antigua línea de tiempo, también ocurrió el incidente del breve encarcelamiento de Tio Une. El día de la fiesta, la cautiva Tio Une fue rescatada y llegó tarde al salón de baile. A continuación, recibiría la petición del príncipe Sion para bailar. Actuando brillantemente en la pista y ganándose el respeto y la admiración de muchos de sus compañeros. Una diferencia significativa entre las dos líneas temporales es que en la antigua, Anne no estaba presente durante el rescate. Anteriormente, la criada que Mía había traído consigo era una tercera hija de una de las casas nobles del centro. Aunque obediente, no era ni mucho menos una trabajadora, y estaba fuera disfrutando de una fiesta de té con sus amigas durante el baile. Por lo tanto, el rescate de Tio Une fue llevado a cabo solo por Liora y Kithwell. Entonces, ante el problema del vestido destrozado, pidieron ayuda a la figura más autorizada de la academia, Lefine Belluga. Fue en este momento crítico cuando sus caminos se cruzaron, dando lugar a la formación de una fuerte coalición entre la futura líder revolucionaria de Termon, Tio Une, su colaborador, el príncipe Sion, y finalmente, su poderoso respaldo, Santa Lefine. Sospechando que el imperio estaba detrás de todo esto, buscaron en lo más alto de su jerarquía nobiliaria. Allí encontraron a su enemigo más probable, la princesa reinante de Termon, Mía. Aunque Mía se enteraría más tarde de las acusaciones contra ella, nunca se molestó en limpiar su nombre. Las sospechas derivadas del maltrato a la hija de un simple noble de las tierras exteriores parecían un asunto, demasiado insignificante como para merecer su atención. Era normal que los nobles oprimieran a los plebeyos. Seguidamente, pensó, que la nobleza central oprimiera a un noble sin nombre de algún condado atrasado era igualmente indigno de mención. Es difícil decir cuándo surgió exactamente el fuego de la revolución. Algunos afirmaron que la causa fue la hambruna, mientras que otros culparon a la tiranía de la alta nobleza y a la incompetencia del emperador. Sin embargo, si hubo una secuencia de acontecimientos que selló definitivamente el sangriento destino de Mía, este incidente fue sin duda el primero de la cadena. La historia ya estaba arrastrando a Mía en sus poderosas corrientes, empujándola con firmeza hacia la guillotina. Frente a un poderoso torrente que avanzaba hacia los acantilados del olvido, Anne se interpusó con valentía en su camino. —¿Crees que la princesa Mía, es la culpable? —parpadeó una vez. —¿De qué estás hablando? —Eso es lo más ridículo que he oído nunca, Anne se echó a reír. El comentario debería haber sido insultante, pero su puro absurdo lo llevó al terreno de la comedia. Por favor, Keithwood, no puedes estar hablando en serio. Vaya, vaya, ni una pizca de duda, eh. Keithwood se encontró impresionado por la reacción de Anne. Veo que la princesa tiene un firme control sobre los corazones de sus asistentes. En realidad, Keithwood tampoco creía que Mía fuera la culpable. Sin embargo, por precaución, decidió comprobar la reacción de Anne, por si acaso. —U.M., Keithwood, personalmente, tampoco creo que su Alteza hiciera algo así. También añadió Tione. Tomo nota. Si la propia víctima lo cree, que así sea, se encogió de hombros, y entonces notó que Anne se movía inquieta como si tuviera algo que decir. Finalmente, con gran vacilación, dijo, eh, Keithwood, estaba pensando. —No estoy segura de cómo funciona en tu reino, pero si la gente de allí cree que los que gobiernan también deben ser responsables de las acciones de sus súbditos. Entonces en ese sentido, supongo que se podría decir que la princesa Mía es responsable de lo que hicieron estos nobles de Tearmón. Esta línea de razonamiento era, por la más extraña coincidencia, exactamente la misma lógica que llevó al desprecio de Define por Mía en la línea temporal anterior. Por aquel entonces, Define tampoco creía que Mía fuera la responsable directa del incidente. Sin embargo, se sintió gravemente decepcionada al ver que Mía, cuya posición debería haberla obligado a denunciar semejante injusticia hacia los débiles, eligió el permiso tácito del silencio. A los ojos de Define, Mía había demostrado allí mismo su incapacidad para gobernar. Esta mancha en su nombre siguió a Mía a lo largo de su estancia en la academia, privándola finalmente de la oportunidad de entablar amistad con Define. Por eso, a riesgo de excederme, me gustaría asumir la responsabilidad de este incidente en nombre de la princesa Mía. Como su ayudante y asistente, mi deber es hacer lo que ella quiere. Debo actuar como si fuera sus brazos y piernas. Por lo tanto, para reparar esta situación, prometo llevar a la señorita Tione al salón de baile aunque sea lo último que haga. En este apasionado discurso, Anne declaró con orgullo ser la apoderada de Mía, sus brazos y piernas. Lo que, desde la perspectiva de Mía, habría sido poco menos que horroroso, teniendo en cuenta que sus extremidades aparentemente habían adquirido voluntad propia y ahora estaban en proceso de ayudar a su némesis mortal. Señorita Tione, tome asiento allí. Voy a rehacer su maquillaje. Anne era increíblemente rápida en su trabajo, sus manos se movían con la destreza segura de la experiencia. Después de todo, acababa de hacer exactamente lo mismo para Mía, dos veces. Se le ocurrió que, posiblemente, había acabado utilizando a su ama como práctica. ¡Oh guau! La princesa mía. ¿Ella vio venir esto? ¿Es por eso que me hizo practicar con ella de antemano? Ella se detuvo por un segundo. Eh. Pensándolo bien, eso no puede ser cierto. Por supuesto que no lo era. Incluso Anne, que sufría de Mía Itis en fase tardía, se las arregló para darse cuenta de eso. Sin embargo, el hecho de que lo pensara dos veces, no auguraba nada bueno para su pronóstico. La princesa mía depositó su confianza en mí. Eso significa que tengo que hacer lo mejor que pueda. Así, los brazos y piernas de Mía, por su propia voluntad, tomaron al toro del destino por los cuernos y lo empujaron por un camino diferente, cambiando para siempre el curso de la historia.